Quiero que anoten siete claves de sabiduría. Aquí están las siete claves de sabiduría. Cada problema en tu vida es simplemente un problema de sabiduría. Cada problema en tu vida es simplemente un problema de sabiduría. Nunca vas a tener problemas financieros. Tú cambiarás tu riqueza cuando cambies tu mentalidad, tu sabiduría. Nunca vas a tener problemas en tu matrimonio. Siempre será un problema de sabiduría. Recuerda que la diferencia entre las personas viene siendo su sabiduría. No es político, no es social, no es ni económico. Es un problema de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría viene siendo la solución de la Escritura para los problemas humanos. En unos cuantos minutos yo les voy a dar tres palabras. Esas tres palabras han cambiado mi vida. Han incrementado mi ingreso el doble en semanas. Esas tres palabras me han hecho que pueda comprarme un jet cash efectivo. En treinta días. Cada problema en tu vida va a ser un problema de sabiduría. No viene siendo un problema de dinero. Ahora, es bien importante que tú observes eso. Recuerda, nunca vas a tener problemas matrimoniales ni problemas de dinero. Cada problema viene siendo un problema de sabiduría. Número dos. Cuando tú escoges tu mentor, tú decides tu futuro. Cuando tú escoges, eliges a tu mentor, tú decides tu futuro. Un mentor viene siendo un maestro en el cual tú confías. Hay dos maneras de obtener sabiduría. A través de los errores y a través de los mentores. La mentoría viene siendo la transferencia de la información. You only know what you have believed. Solamente sabrás lo que tú llegues a creer. Your mentor is not a person who gives you advice. Tu mentor no va a ser la persona que te da consejo. Your mentor is the person whose advice you follow. El mentor es aquella persona a la cual te da consejo, pero llegas a seguir su consejo. Ese es el mentor. Hay cinco maneras de poder predecir el futuro de una persona. La cuarta manera va a ser descubrir quién viene siendo el mentor de esa persona. ¿De quién están leyendo libros? ¿A los pies de quién se sientan ellos? Cuando tú decides tu mentor, tú decides tu futuro. Si alguna vez has llegado a trabajar con una computadora. Ha habido veces que estás ahí trabajando y trabajando con ella. Y veinte minutos después no has podido solucionar un problema. Y le hablas a alguien por ahí en la oficina que venga. Estoy tratando aquí por veinte minutos de resolver este problema. Y luego vienen ellos y dicen, oh mira, es que le haces así, le picas aquí. Ellos en cinco segundos pudieron hacer lo que a ti te tomó veinte minutos y no pudiste hacer. La persona que te enseñó la respuesta en cinco segundos, aceleró tu conocimiento doscientas cuarenta veces. Lo que te tomó a ti veinte minutos, le tomó otra persona cinco segundos. Eso viene siendo mentoría. El que tú estés dispuesto a alcanzar, eso demuestra tu humildad. El hecho de que tú buscas ayuda, demostró tu humildad. La disponibilidad de tu parte para alcanzar, le da a vida una habilidad para cambiar. Millones de personas están inconformes donde están. Pero son demasiado orgullosos como para buscar mentoría. Esto vale la pena que lo escribas. Aquellos que tienen algo que tú no tienes, saben algo que tú no sabes. Aquellos que tienen algo que tú no tienes, saben algo que tú no sabes. El dolor, el fruto del dolor no viene siendo el cambio. El dolor te da el deseo de cambiar a ti. Hay muchas personas allá en los barrios de pobres que allí les gusta estar. Pero no que les guste estar allí, sino que les duele estar allí, pero no tienen la pasión por buscar un mentor. La mentoría es increíble. Tu mentor no viene siendo tu mejor amigo. Tu mejor amigo te ama a ti así como estás ahorita. Tu mentor te ama demasiado como para dejarte como estás ahorita. Tu mejor amigo está cómodo junto contigo con tu pasado. Tu mentor está cómodo contigo con tu futuro. Una de las personas más peligrosas en tu vida es alguien que está alegre por verte como estás ahorita. Aquellos que se alegran por verte como estás ahorita en este momento tal vez se vayan a enojar en tu persona cuando te miren a ti que quieres cambiar. Tu mejor amigo viene siendo tu porrista. Pero tu mentor viene siendo tu entrenador. Tu mejor amigo te dice solamente de lo que tú haces bien. Pero tu mentor te dice y saca a relucir las cosas que estás haciendo mal. Hay un hombre muy bien conocido en Australia hay gente que le llama a él el hombre más rico de Australia se llama Peter J. Daniels y la primera vez que yo lo escuché a él hablar yo metí mi mano al bolsillo, saqué la tarjeta de crédito y se la di a mi asistente y le dije quiero que vayas y compres cada uno de los materiales que él tiene en su mesa mi asistente regresó y me dijo estas palabras dijo sabes que ahí en la mesa tiene un material que cuesta 700 dólares y le dije yo entiendo que tiene esos productos quiero cada uno de ellos dijo pero si solamente tiene unos cuantos videos y un cassette y vale 700 dólares y yo le dije quiero que compres cada uno de los materiales que tiene en la mesa ahora cuando tienes que decirle a alguien las cosas dos veces son como un niño no les pagas un salario, les das ahí nomás una ganancia dijo no hombre si me pongo a comprarte una cada una de las cosas que vende ahí en la mesa te va a salir como unos 1500 dólares no paga bien contratar a alguien que está tonto y yo le dije sabes que quiero que compres cada uno de los materiales que está en la mesa y él me dijo acaso crees tú que valga la pena comprar eso y yo le dije yo valgo más que 1500 dólares si estás pagando más por la ropa que tú usas que lo que estás pagando por los cassettes y por los libros solamente quieres mirarte como que eres inteligente ¿Quién te está mentoreando a ti? ¿De quién estás siguiendo el conocimiento? Número tres la pasión de un estudiante de un alumno es revelada por el alcanzar a ese mentor que él quiere tener si tú tienes la pasión de obtener el conocimiento de alguien que tú valoras como un mentor tú estás dispuesto a pagar el precio que tengas que pagar para estar cerca de ese mentor así es que cuando el señor Daniels fue a Chicago para hacer su debut del libro que estaba sacando yo pagué 8000 dólares para estar esa noche allí cuando él me habló y me dijo estarías dispuesto a pasar un día conmigo en Austin, en Texas yo cambié todos los vuelos que tenía de esa agenda para sentarme allí con un papel, con una pluma y con una grabadora tengo un amigo que es increíblemente exitoso la casa que tiene tiene un valor más o menos de 11 millones tiene como unos 26 carros Rolls Royce y Jaguars cada Navidad él le da a sus amigos más a sus 5 amigos más cercanos les da un Rolls Royce desafortunadamente yo vengo siendo el amigo número 6 pero cada vez que él viene a la ciudad de Dallas, él habla un día mi secretaria me dijo, te habló Eugenio y quería pasar, quería comer contigo y yo le dije, maravilloso y dijo, pero es que no puedes ir porque vas a salir, vas a volar eso es antes de que yo fuera dueño de mi propio jet y yo le dije, cambia mi vuelo y dijo, pero que no ves que te va a costar a ti 500 dólares hacer el cambio hacer el cambio te va a salir 500 dólares no hay nada más fácil de reemplazar que dinero la tierra está llena, llena de dinero si tú destornudas y agarras un Kleenex alguien hizo dinero de tu nariz si te raspas el zapato y vas a agarrar con qué bolearlo alguien ya hizo dinero de eso no hay nada tan próspero y todo el dinero que se ha encontrado en esta tierra aún se encuentra ahorita en la tierra y yo le dije a ella mira, cancela ese vuelo yo puedo reemplazar 500 dólares pero no hay nadie en la tierra que le hable a mi espíritu como me habla esta persona nadie me dice lo que él me dice nadie puede ver lo que él ve yo puedo reemplazar 500 dólares pero tal vez yo nunca llegue a tener la oportunidad de sentarme otra vez con él la pasión de un alumno se revela en la manera en la cual él busca a su mentor tu presencia al estar aquí este fin de semana en este lugar eso te hace a ti diferente a tus familiares Dios te da una familia a ti para que tú te prepares de lo que vienen siendo tus enemigos si tú puedes sobrevivir a tu familia mira, tú puedes sobrevivir a tu futuro todo lo que va a pasar en el futuro es ya en tu casa todo lo que va a pasar en el futuro ya se encuentra en tu casa Judas Tomás el Dudoso hay algunos de ustedes que tienen familiares que les hablaron y te dijeron ¿y cuánto va a costar eso? el pasar ahí un fin de semana ¿cuánto cuesta el hotel? ¿cuánto va a costarme llegar allí? pero tu pasión crea una distancia de otras personas a ti la sangre no es la que nos acerca es la pasión que cada quien tiene lo que nos acerca o nos retira número cuatro número cuatro tu enfoque decide tus sentimientos tu enfoque decide tus sentimientos tu enfoque determina o decide tus sentimientos escuchen esto que les voy a decir una verdad poderosa si yo ahorita me detengo y me pongo a pensar en alguien que me hirió a mí mis sentimientos en el pasado me voy a enojar porque mi enfoque es lo que decide lo que yo siento vas manejando en la calle y luego de repente miras un anuncio y miras allí comida tú no estabas pensando en la comida tú ni siquiera tenías hambre pero de repente ¡ah! como tengo hambre el enfoque decide lo que tú llegas a sentir si yo digo prisión ¿te sentirías diferente que si yo digo Honolulu? si yo digo Saddam Hussein ¿te sentirías diferente que si yo digo mamá? mi padre de 87 años de edad está aquí conmigo esta noche él viaja el mundo entero él ha andado conmigo en todos lugares en África y todos lugares el enfoque decide lo que siento el enfoque decide determina lo que yo siento quiero encaminarlos a ustedes a través de algo que ha afectado mi vida Dios no te dio el mundo a ti para que tú lo disfrutes él te dio a ti el mundo para que tú elijas los ingredientes vamos a decir que vas a la tienda y yo quiero que me hagas un pastel y tú regresas y dices mira aquí traigo todo lo que necesito y yo te digo no no pero es que yo quiero un pastel bien rico y un pastel rico necesita más que lo que traes ahí en la bolsilla esa y tú dices no Mike eso es todo lo que yo necesito y yo te digo esa tienda está llena de abarrotes ahí yo quiero que me hagas un pastel usando cada uno de los ingredientes que hay en la tienda yo no necesito todo lo que hay en la tienda esto es lo que necesito el mundo viene siendo una tabla de contenidos el mundo está lleno de diferentes ingredientes pero tú tienes que elegir los ingredientes que van a determinar el estilo de vida que tú vas a querer vivir tú no necesitas al mundo entero para disfrutar es una lista de ingredientes que tú necesitas elegir para personalizar tu vida, tu mundo así es que yo he creado un jornal y yo le pongo aquí en este libro pongo fotos de lo que yo quiero pensar las fotos de mi papá están aquí en este libro créanme que la foto de Osama Bin Laden no se encuentra en este libro porque él no está en mi mundo mi papá sí está en mi mundo ahora Osama Bin Laden se encuentra en el mundo del presidente George Bush pero no en mi mundo en mi diario de la vida no vas a mirar fotos de golf todos mis amigos me ruegan a mí para que yo vaya y juegue golf pero es que yo no tengo la pasión para jugar ese deporte para llegar a jugar golf se requiere de mucha creatividad le pegas a una pequeña bolita tan recio como puedas darle y luego la persigues hasta donde se paró y luego le vuelves a pegar otra vez y luego vas allá donde cayó la bolita y le vuelves a pegar otra vez eso es un éxtasis yo no lo entiendo eso no hay ninguna foto en mi libro de motos de esquí hay gente que se pone a esquiar de las montañas ahí van congelándose a muerte eso no está aquí en mi libro en mi mundo hay unas palmeras en Puerto Vallarta and there's a massage table under the palm tree y lo hay una mesa ahí donde le hacen a unos masajes I'm getting a massage yo sí necesito masajes under the palm tree ahí abajito de la palmera en Puerto Vallarta en Puerto Vallarta Mexico es el lugar en México un lugar en México tú decides tú decides el mundo en el cual tú quieres enfocar en el cual tú quieres vivir a mí me encantan los libros casi cada vez que yo entro a una tienda donde venden libros yo salgo allí comprando como 200 dólares de libros yo tengo miles de libros en mi casa los libros llegan hasta casi hasta el techo ese es el mundo que yo amo pero qué tipo de mundo estás esculturando tú tu enfoque determina tus sentimientos no hay nadie más que pueda determinar tu enfoque la única razón por la cual los hombres fracasan es porque tienen un enfoque quebrantado eso nos trae a la número 5 entre más clara sea tu meta más grande será tu confianza entre más clara sea tu meta deberías tener una pared en tu casa para las fotos del futuro que deseas deberías tú de tener en tu casa alguna pared donde pongas allí fotos del mundo en el cual tú quieres vivir y disfrutar si yo fuera esta noche a tu casa yo iría de cuarto en cuarto y a lo mejor en cada uno de los cuartos tú tienes memorias oh mira aquí está la foto cuando me gradué oh este es mi abuelito oh mira esta es la casa donde vivíamos antes y luego te voy a preguntar bueno pero dónde está el cuarto de tus sueños y tú vas a decir cómo que cuál es que es un cuarto de sueños tu mente tiene dos funciones tu memoria y tu imaginación el propósito de tu memoria es para que tú vuelvas a vivir experiencias del pasado el propósito de tu imaginación es para que tú mires lo que quieres vivir en el futuro la memoria solamente te va a dar a ti facetas de tu vida lo que ya pasaste tu imaginación preplace pero tu imaginación la usas para pensar en dónde vas a estar en el futuro siempre vivirás ya sea en tu imaginación o en tu memoria siempre llegarás a sentir algo del pasado o algo como un deseo del futuro cada amistad que tú tienes alimenta tu memoria o tu imaginación y lo que tú llegas a imaginarte eso te acerca a lo que tú estás buscando hay una historia fascinante en la Biblia de David y Goliat cuando él miró a Goliat él se acordó él memorizó él usó su memoria para recordar victorias del pasado dijo oh recuerdo que maté un oso recuerdo cuando maté a un león y luego se atentó a su imaginación y dijo sabes que puedo ver tu cabeza cortándola porque tenía una meta y su meta se mantuvo clara pero fueron las recompensas de esa meta lo que lo motivó él quiero darte un ejemplo cuando él escuchó a Goliat que estaba blasfemando él tenía como unos 15 entre 15 a 17 años él preguntó qué es lo que le van a dar al hombre que llegue a matar a Goliat le dijeron bueno pues le van a dar una buena paca de dinero jamás va a tener que pagar impuestos un día en su vida y va a llegar a casarse con una mujer hermosa la hija del rey y dijo ay vuelvo ahorita ahora él ya tenía una imagen una foto de la recompensa que iban a darle yo escribiría esto lo que tú ves determina lo que tú estás dispuesto a sobreponer a sobrepasar lo que tú ves lo que tú ves determina lo que tú estás dispuesto a sobreponer lo que tú ves en el cuarto de tu experiencia o lo que tú ves en el mundo de la imaginación Jesús sabiendo lo que venía después de su crucifixión estuvo dispuesto a sobrepasar lo que viene siendo la crucifixión Jesús no fue a Calvario Él fue a través del Calvario directo a la resurrección su meta no era la cruz su meta era la resurrección con el Padre celestial lo que tú ves lo que tú lo que tú puedes ver determina lo que tú puedes sobreponer por qué son tan importantes las metas tú necesitas un libro donde anotes tus metas pero el propósito es de transferir las palabras a imágenes tú olvidas palabras pero no olvidas imágenes no escribas quiero un carro agarra revistas y recorta el carro que te gusta y pégalo hay una palabra en inglés que se llama cosquilla cosquillas tú quieres encontrar ahí en la revista un carro que te dé cosquillas tú quieres un carro que te mantenga mirándolo y mirándolo tú quieres una foto de ese carro tú quieres una casa no estamos hablando de una casa que puedas comprar ahorita ya estás viviendo en esa casa ahorita tú quieres una casa que tu fe esté dispuesta a producir porque con tu fe tú puedes crear cualquier futuro que tú quieras entre más clara sea tu meta más grande será tu fe más grande es la confianza en ti mismo si tú lo puedes ver en la mente en el cuerpo de tu mente en el cuarto va a ser difícil difícil dudarlo solamente tres personas de cien en Estados Unidos tienen metas escritas tres de cien ahora esto es fascinante tres de cien de cien de cien de cien de cien más de cien Gracias.